está cuaja está cuajado chivas ahora más fácil ahora más fácil y ahora está durando esta gama claro claro ahora más fácil salir a cena afuera o sea comer fuera de diario que la gente aquí la mayoría de gente come algo fuera diario antes recuerda que los papás de uno era un día al mes y hasta dos meses para llevarte a comer pizza vamos a restaurante para pizzería o la marisa que era antes antes de yo de tu nacer que era la pizzería la marisa y la chimenea y la lata también era los lugares de pizza aquí ahora más fácil ahora más fácil una película que tenga tener a decir en su casa en estreno tú la ve de una vez ahora es más fácil ponerte ropa de marca tú la pide hasta la paga si es también directo de la marca original la pagas y te hacen un envío y tú no tienes que movilizar te hará más fácil ya lo hará más fácil y a ver que hay muchachos que nacen con diabetes ya antes de haber que suena para los viejos antes pero ahora es más fácil de tanta comida que a cualquiera tiene diabetes y nacen con diabetes y nacen con diabetes gestacional y si es de nacimiento ari tú puedes lidiar con eso más tiempo no crea porque necesita desde temprano medicación y mucha inyectar insulina o sea el ciclo de tu vida es más corto que ahora es más fácil 971 98 30 saludamos ahora y rezamos ahora vamos allá eres un hijo de duda y llama ahora 809 971 98 30 ahora es más fácil buenos días buenos días el primero de la primera eso está analizando ahí nosotros siguiendo en el coro ahora es más fácil que el gol se sabe que ahora es más fácil caer preso diablo ay sí tú no más tienes que hacer un video de un menor de viendo que ya estás preso ahí al gatito o arrastrando un perro claro un saludito ahí para mi pan Antonio y los tigres para acá que estamos pasajos más tiba porque desde que yo tengo uso de razón ¿cómo era que los perros se llevaban? eran así mimitos jalándolo como hoy jalándolo pero ahora te graban y tú estás preso de una vez o si no ahora tú le das un barniz azul una vaina a los perros ahora es más fácil más tú una gente ahora es más fácil sí sí ya sea por tu propio medio o contratando a alguien sí 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 es feo pero verdad buenos días buenos días qué daño ahora es más fácil amanecer casado yo no sé si te conocen las pajas ya no te ha casado es verdad antes había que hacerle 3 y 5 años de amor ahora es más fácil casarse ahora primero tú te la llevas y después te dan amor ahora es más fácil ahora es más fácil conseguir cuarto cualquier loco tiene un millón el qué ponle menos ponle 100 mil pesos si yo nunca había visto hasta el 96, 500 pesos junto así todo 1,24 perdón 500 pesos juntos ahora es más fácil 2,000, 3,000, 4,000 pero el 500 lo das tú de propina ahora es más fácil el piso ahora es más fácil hola buenos días cómo están yo quería estar opinando de dos cosas primero del tema creo que era ayer de que estaban hablando de los profesores y para corregir algo por ejemplo yo soy profesor de jornada extendida ajá qué pasa porque el profesor gana por 30 y 7 meses esto es una pura mentira porque un profesor de jornada extendida tiene un sueldo hace de 50,083 pesos 833 entonces qué pasa yo le invito a ustedes que vayan a una escuela como ustedes hacen en su programa a veces para que ustedes vean qué es lo que pasa con la educación hoy en día antes yo llegaba a la escuela y llegaba cuando yo me crié yo llegaba a la escuela mi padre me enseñaba educación incluso yo hasta llegaba que sabía casi leer y hoy en día no hay nada de eso hoy en día lo que se le enseña a un niño es una falta de respeto y todo eso claro hermano y ahora es más fácil que según usted ahora es más fácil en este caso criticar es estudiar ahora es más fácil claro ahora es más fácil pero tú tenías que caminar 10 kilómetros para ir a la escuela ahora es más fácil estudiar porque la escuela han construido muchos centros educativos cerquita de tu con agua, comida en todos los sectores porque antes había que por ejemplo en Santiago eran los liceos el UFE que la reforma claro lo decimos Jiménez y lo complicado que era conseguir inscripción por ejemplo en la esperanza en Ipiza Jesús para tú conseguir en Ipiza un chance por un muchacho con cuña igual que el politécnico femenino exactamente para tú metes una muchacha en el politécnico femenino y todavía todavía es difícil y ahí ahora es más fácil ahora es más fácil el uso de la libre expresión porque ahora sí está libre de verdad ahora cualquier disparatoso se te pone a argumentar de cualquier cosa un teórico te aparece y nadie le dice nada y él dice que él es un palo y hay que tratarlo como un palo oye eso el doctor urbano sin ser doctor él tiene la cura de que se yo qué está loco loco está se ve tres videos de Fran Suárez dos de Juan Carlos Simón y tres de otra vaina y ya hola buenos días buenos días ya hola feliz juez 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 dímelo ahora es más fácil ahora va a pasar el cantante porque tú hiciste lo otro de que pararte ahí con una melodía ya tú eres famoso ay sí tú sabes lo que es y que regálame una risa tuya un dembow oye eso gracias gracias oye que maldito dembow y contagioso o qué o la veniste regálame una risa tuya y no tan mal te está invitando a sonreír es uno de esos temas positivos es un disparate positivo por la risa de la avenida lo hace hay problema ¿Ari como es? dale tú dale tú dale dale su adelante 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 la risa frenamos frenamos hermanada pa' donde llegamos estamos burlados otro chido otro chido así dedícame una risa tuya chido 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 el do se fue con el tres la re la vendí en la caricería el fa lo vendí en la caricería para la base y el mi te quedaste con el el si 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 o no y el bemol imagínate el sol si bemol si bemol si eso es su su sus notas las notas esenciales son do re mi fa sol la si do ya la do se repite si pero se repite do re mi fa sol la si do no son siete do re mi fa sol la si no 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 y se repite porque tu bajas do espérate soto pero es la misma do soto tranquilo no vamos a hablar disparate son siete la nota musical do re mi fa sol la y si y do y si y si si la última no 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 escucha soto cuando a ti te dan la práctica verdad para que tu la vayas pronunciando la entonación en la cancioncita que te ponen tu vuelves a repetir la do pero no es que se repite lo que pasa es que ahí cambia a do sostenido sostenido exactamente pero que ya es la misma do es el mismo do si son siete tu mismo con los dedos vamos a aprender do re mi fa sol la si do no 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 es que si el si es que se queda do re mi fa sol la si do do si la sol fa mi re do es pa tu ah tu entiendes oh do ok do es que el do vuelve y se repite pero ya es sostenido eso es igual dos tres cuatro cinco seis siete la misma vaina buenos días hola mafasi hola 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 yo quiero opinar sobre el tema del mundo no abusador tú vas a estar el lunes pensando abusador hoy mafasi que no quede el mundo sin viajar antes había que esperar que destino tv o freddy vaya al mundo si freddy que lo francisco con la cámara viajera loco tú sabes que ese programa destino tv es uno de los programas que me fascinaba tanto de que yo hice mi primera lista de lugares que yo quise conocer de verdad claro que si porque ellos tú sabes que siempre se enfocan en la parte más hermosa de los lugares los más turísticos con decirte que yo quería viajar a Haití cuando ellos comencé hola gracias a Dios buenos días vete ahora es que ahora es más fácil hola ahora más que elige estamos en ganga del equipo hey los animales ahora es más fácil ahora es más fácil tú eres colmado tú pides algo te vives un delivery una vez a ella cuesta y chuleta en los campos te mandaban para una pulpería que estaba en el cruce en el cruce y tú vivías en una lomita y si se te olvidó uno de los mandados tú supiste para atrás ahora es más fácil dos pasos al río había que dar mira ahora es más fácil nosotros desenmascarar artistas con canciones que no son de ellos que yo compuse que yo me inspiré le damos un googlazo y ahí aparece fulano de colombia y le damos un youtube un youtube y ah verdad que el original ahora es más fácil ahora es más fácil ver a un artista tuyo en vivo ay si y ver su vida social no 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 una fiesta un concierto antes era Fernando Villalón en tal sitio ay eso no era para todo el mundo que pasa ahora es más fácil también ver a un artista urbano normalmente tienen que ir a sala de la capital y lo encuentran todo ahí cuando hay premiación y cuando hay vaina un viernes tu vas y te encuentras todo el mundo ahí en sala ahora es más fácil escuchar a la caraquita antes de escuela tenés que esperar a las 9 de la noche para que salga la lotería ahora no ahora desde las 7 de la mañana están saliendo loterías buenos días es que ahora es más fácil todos buenos días para los cambiechones todo bien todo bien ahora es más fácil estar montado el carro claro lo que sea diablo loco si es te la dan te la ponen con 200 saca cualquier car hasta con 100 con 100 chivado ya eso cambia mucho no no pero con 100 te lo dan con 100 a Soto se lo daban con un neno con menos muchachos nos vemos en la finca en la finca en la finca ahora es más fácil desde el Taibu haitiano ahora es más fácil antes tú veías uno era en la finca ahora tú veías tres haitianos ahora es más fácil ver haitiano si porque antes tenía que reírse porque uno sabe que era un haitiano pero haitiano va a decir dime si para elegir porque tú preguntás dime si para elegir para tú sabes que era haitiano y ahora es más fácil estudiar inglés ahora está como 10 plataformas también el Opel English duolingo antes era duolingo inglés sin barrera duolingo si no y aquí eran más bien dos vainas John F. Kennedy y New York City ya 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 hay 100 mil después salió de que American Languages o si el A.L.S. American Languages Institute y después salió de que Intempro te acuerdas que tú nos pagaste ese curso Intempro y le damos votar que se nos seba con nosotros ya cuando comenzamos también ah que es Doménico el Doménico American no el Doménico American eso fue lo primero y había otro que era el Inco por ahí por el mismo vino Berlix después vino otro que todavía está ahí Berlix si otro que está en los jardines por ahí próximo a la Bomba del Mono que diantra que yo estuve ahí que yo no terminaba ningún curso porque entonces era un junte enciendo tacada y espalletada y la profe cuando yo me salgo evitando ya me voy a poner en serio y me mudo para ese de los jardines que no me acuerdo como ahí estaba ella dando clases ay yo estoy aquí mi hijo ay Dios mío oye la profe la profe es la primera correcta y me imagino ella God bless you my song God bless you God bless el vero taquín el diablo ahora es más fácil buenos días buenos días hola ahora es más fácil hacer dinero de cualquier disparate claro con 25 mil pesos tú inicia una línea de préstamo ya claro y te pone a revender por ejemplo tú agarras con Anthony Text por ejemplo y vas revendiendo y publicando los artículos de Anthony Text en lo vas publicando en Marketplace Marketplace que hay gente que hace eso cuando tú estás vendiendo un inmueble en una casa y una vaina ellos te cogen la publicación tuya la publican y cuando ya tiene un cliente te llaman así y si vende intermediario y dice mami la defensa es permitida porque si hay gente que te sirve y si tú lo que quieres es vender al final sí porque hay gente que quiere vender pero no quiere vender o sea te la pones oye hay gente que tiene algo en venta pero la quiere poner y que es tan perfecto y tan en China que nunca venden nada porque no quiere salir de ellos exactamente como el hombre no 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 ese gato es que no me da 50 mil por ese gato no lo vendo y que gato el diablo era y tú eres loco quien te va a dar 50 mil y eso le echó y el gato no es 50 para agua y a nadie y un día dice que salió con el gato dice que cuando me vio de allá para acá viene con dos perros y que estaba todo el mundo en la esquina y que pasó con el gato dice que vendiste el gato hablador no no lo vendí pero lo cambié por dos perros de 25 mil ahí está ahí está ahí está y su gente transado pero no lo vendió menos y ahorita viene y vende cada perro de esos por 50 y tiene 100 mil es un negociante claro es un negociante ahora es más fácil ahora es más fácil es un entropear Segurli antes coge para la capital tú venía entropeado y tenías que acostarte y duras tres días planificando que va para la capital levantarte al lado de la mañana porque no había mucha carretera ahora es más fácil tú vas donde quieras rápido y vuelves al mismo día ahora es más fácil ahora es más fácil conseguir un empleo sí de verdad una empresa una vaina es más fácil lo que sea antes de ver que tenés cuña me está en la zona inclusive tú ves ahora cadena de supermercados zona franca y fábrica solicitando que hay empleo manía que hay vacantes claro y tú ves Santiago Santiago va a estar sabroso de empleo porque cuando se apertura el hotel y la plaza y toda esa cosa eso es fuente de empleo y el monofiel también eso es fuente de empleo y una empresa coreana una empresa coreana que viene de ensamble que va a generar muchos empleos el que no tiene trabajo porque no quiere buenos días ahora es más fácil atención niños a su a él hey Frank buenos días todo bien se van a joder ustedes ay mi madre señores ahora es más fácil morirse ustedes no sabían también es más fácil morirse cualquiera ahora ya se murió fulano y tú solo murié antes se muría uno y tú operabas cinco o seis meses para que se muriera otro o lo murían porque ahora te saca cualquier loco una pistola y te da dos tiros cualquier garrapa tiene una pistola ahora o te matan tus órganos se murió se cayó de sus pies y se mató los mismos pies se cansan de llevarte ya lo sabes ahora es más fácil tú ves que se le dio un infarto jovencito no importa que ahora ya cualquier edad ya cualquier edad da un infarto y ahora es más fácil olvidar el dolor se murió ya no te dolió yo muero el otro que venga una vez tú durabas una semana con ese dolor y ahora es más fácil encontrar una funeraria loco antes había como dos en Santiago y tú tenías que salir y mandar a una gente primero a negociar la caja y a coger la fia una caja ahora son baratísimas ahora son sí porque ahora te la hacen hasta de pajín con diez mil pesos tienen una caja ahora mismo una caja de muertos y la corona muchachos eso era un empresario que le llevaban una corona cualquier aqueroso que se muere tiene setenta coronas tú sabes que yo hiciera como nosotros con una caja fia tú sabes que yo hiciera como nosotros una azotada yo voy a estar pagando una vaina para una gente que se está pudriendo nos vemos la fiscalía nos vemos la fiscalía claro porque dime que pueden hacer ellos con la caja que pueden hacer no lo ideal es que ustedes inscriben un gremio eso es lo ideal para cuando ustedes mueran ¿cuánto que paga el gremio loco mensual? como doscientos pesos yo pago dos y medio dos y medio mensual oye un amigo mío ¿qué te incluye eso dos y medio? ¿qué te incluye? me incluye la funeraria la caja la ambulancia el café el agua todo y la carpa te lo incluye te entregan el cementerio o sea tú nomás ponemos el cementerio el orgullo de mucha gente yo fui visionario ahí yo tú no sabes que yo cuando estaba Fuente de Luz y la otra me metí ahí a unos muchachos para no decirles que no hay más pues yo tengo dos nichos ahí y eso es un orgullo digo digo tú estás en la élite ahí jadines de recuerdos oye oye son gusanos élite espérate los de los ricos son orugas ay mi madre vos sí que maestro ahora es más fácil que tengan un fraude bancario ay sí me pasó en estos días me llevan 30 de la tarjeta de mi cuenta de débito 30 30 mil pesos del reserva verdad eso ocurre mucho en el reserva más que los demás bancos en el reserva pasa mucho eso a Anneli le pasó y se lo reembolsaron pasa en el reserva no sé por qué pero pasa pasa mucho en el reserva de verdad así que cuidado ahora es más fácil por el Guasa ahora es más fácil viajar que antes sí señor y a propósito ahora es más fácil que te den una tarjeta de crédito tú te acuerdas la pena que tú tenías que buscar y que te recomendar oye para tú tener una tarjeta de crédito antes es una pela pero mira en cuestión de viaje eso es verdad en cuestión de viaje ahora es más fácil también que descubran un fraude con tu persona porque antes con un solo pasaporte si el tipo era por ejemplo le decían machete si el tipo era como Soto bajito morenito bambú y vaina yo no sé bambú tú al que se parecía era Soto se iba con el machete tres hermanas de Jarbacoa Elba Luisa su hermana Fior se fueron como tres con el mismo pasaporte a machetazo limpio el mismo pasaporte lo mandaban para atrás con otra mano una persona cercana a mí se llevó tres cuñados y dos hermanos San José la Mata se fue entero con un pasaporte entero el padre se casó con el monarquillo y se fue en todo locaba fue en todo así se fue en todo parecido locaba todo buen día Gordi ahora es más fácil conseguirse las mujeres ya no hay que dar serenata ni durar tres meses enamorándola ahora ya al otro día ya tú estás con ella y ahora es más fácil ser bonita Gordi ahora cualquiera es bonito con los filtros oye la hermana mía no parece hermana mía tú no eres hermana mía te refino mira felicitando a un compañero un buen amigo mi hermano Josué Mora Josué del grupo Los Tutatín de cumpleaños en el día de hoy Josué hermano bendiciones para ti pásala genialmente bien así que para Josué del grupo Los Tutatín que son el grupo Josué de cumpleaños Josué de cumpleaños en el día de hoy felicidades de parte del perro de Kerry de Jefferson Humberto Leo Gordi de todos los amigos y Víctor Víctor también gracias el chato el chato todo felicidades le mando un video de una doña sí porque en el grupo Los Tutatín ahí tenemos un desamirado alabado alabado y aplanchado está estrujado señores ahora es más fácil ahora es más fácil tú caes en un gancho claro comprando online mucho fraude maestro sobre todo en Marketplace tengan mucho cuidado señores usted va usted va con una nevera de esa alta gama de que en 30 mil pesos de 40 50 cuídese desde que usted vive en La Vega y el artículo está de que en Montecriti siempre te lo ponen así yo estaba detrás de una televisión le dije estaba de que en Baní pero que estaba a precio módico digo yo ah que bueno yo tengo un amigo que trabaja en la emisora en la calle allá Osiris se llama él me lo recoge él me lo recoge y te entrega el dinero y dice ah ok mira ahora mismo ahora mismo un señor interesado en televisión como para que yo me pusiera rápido y depositar adelante yo ah pues véndeselo ahí cuando te lleguen me avisa exacto hijo de su maldita madre no vemos el espejo ladrón ahora es más fácil echarle pa'lante cualquier persona ahora no se agarra y pone así como dicen ustedes para vender pez para vender gato por las redes que se yo agarra y se hacen una microempresa y se tiran pa'lante y ahora es más fácil buenos días hijo de tuta hola es verdad eso es que la cosa ahora es más fácil eso que mencionaste ahí del viaje pasando domingo ayer yo cogí pasando domingo a las 7 de la noche llegué allá como a las 9 y de una vez para atrás llegué aquí como a las 2 y media ahora es más fácil también cualquier negocito tú lo pones en el frente de tu casa cualquier gente pone un negocito en el frente de su casa y nadie le puede decir una vitrina una vitrina kipa empanada boleyuca o si no esa fue la amiga de nosotros la chica de los churros va a enervir que vendía su churro y bueno hasta para Punta Cana se fue y lo que venden longaniza jamoneta loco que no sé qué vaina tiene que mientras más mala la jamoneta más bueno sabe en la fritura en la calle yo no sé que y más y más como más seguidilla la lengua yo estoy creyendo que es el corte que le da el swing el corte del lado el corte del lado que parece un pisapuerta como un friturero como un friturero como un friturero como un sobrero y la quita en Punta Suela fue a mi don Pedro y nadie quería la casa del queso la amiga suya maestro claro Lorena Lorena ¿cómo es? Lorena ¿cómo se llama el negocio de ella? se llama la casita del queso la casita del queso que nos mandó el otro día con Soto ¿no recuerdan? a que a mí no me llegó claro a todo el mundo a todo el mundo mire ladrón te lo comiste no supiste ahora es más fácil que un perro tinorio y un pedazo de salami lo huele y si no le gusta lo deja y se va antes se te comían hasta los dos hijos ¿tú sabes por qué lo ignora? porque lo quería caser hijo buenos días ahora es más fácil mantener la relación con la gente de allá nosotros con ustedes de allá antes se hacía un party este sábado por ejemplo cumpleaños de fulano lo que sea un evento había que grabarlo con una cámara y tirar la foto llevar la foto a un CV a una farmacia revelar la foto el caser de esa foto esperar que fulano se va en 15 días para Santo Domingo para cuando llegue allá buscar un vicio apretado para que vean el video mira lo grande que está fulano ay pero mira fulano pero yo en eso mismo me voy un poquito más crónico cuando alguien se le moría un familiar aquí y no podía viajar le tiraban fotos al muerto a la caja de muerto al velor entero y mandaban ese rollo de 36 fotos de muertos hasta con los nueve días para allá claro y ahí mamá venga y salía la gente con la cara triste pero el agua y con el oro ahora es más fácil poder robarse la vecina ahora es más fácil ahora es más fácil tú para las mujeres meterse a prostitutas sin desacreditarse y que nadie sepa y que nadie sepa no se le daña su reputa déjalo es verdad se la buscan fácil fácil dale buenos días buenos días buenos días Borby ahora es más fácil subirse un avión claro que sí viajar ahora es más fácil buenos días hijos de tuta feliz jueves para todos los tuteros saludos desde Pensilvania everybody México ahora es más fácil conocer las tradiciones de otras partes del mundo y entender que las razas no existen solamente tradiciones y creencias diferentes pero todos comemos bebemos miramos y cagamos de todo de todo a propósito hoy es día internacional de la eliminación de la discriminación racial racial y también día del síndrome del down hoy hoy no 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 eso no es la canción del síndrome del down que no sé ha bajado la fiebre porque antes tenían yo siento que tenían hasta un negocio con eso en los estadios eso era llenando estadios y que ha pasado que esos los están en banda eso los quiereme como soy ahora el autismo antes del síndrome del down ahora el autismo ahora quieren la tendencia del autismo ladrones pero que quiere ser parte de esa tendencia señores hay gente que no tienen eso quieren lucrarse no ajá pero te digo como papá como mamá como familiar nadie quiere formar parte de eso porque no le gustaría tener una persona un niño no es papá y la mamá es pila de instituciones que antes estaban y tuve que era tierne como soy caminante por la vida y que se yo y ya soltaron lo del síndrome del down lo ha soltado en banda ahora es con el autismo mañana es sí y siempre y lo tenían como un negocio cáncer de mamá compra compra la camiseta y compra un brazales en apoyo pero está bien y esa milloneta que se hacía y el apoyo para las fundaciones fundaciones fundición 159 finalmente buenos días buenos días a los hijos de puta ahora para adentro oye men tú sabes que es más fácil ahora mismo darse una jevita más fácil ahora mismo tú nada más tienes que llegar con dos pesos y un Johnny en la mano ya con eso ya se va contigo y ahora es más fácil comer carne diario ah sí antes era antes era los sábados como tres días a la semana comía carne en tu casa como tenés amores miércoles viernes y sábado era así y de una gente antes era nos vemos el año que viene primo oye el año que viene en diciembre que nos juntábamos todos visitar el campo tú durabas seis meses trabajando y iba para el campo a los seis meses llevarle algo a los viejos pero ahora todos los fines de semana en el campo o es músico mira ahora es más fácil para ese caballero que mandó la nota ahora es más fácil con esa misma menor tú caer preso porque cualquier menor tiene el cuerpo de una mujer de 30 y picazo de años y tú le ves la gó y la te tos y el culo ahora es más fácil tener acceso a los últimos modelos de celulares tecnología en todo en cuanto a tecnología es más fácil ya nada sorprende parió un muchacho Goldi mami estaba de templar de tirar siete muchachos ahora no ahora te lo paren y la vulva queda igualita nuevecita mami orinabi no sabía dale ahí finalmente finalmente dice buenos días buenos días al programa que está rompiendo rey chin en todo el globo los hijos de tuta ay es más fácil ahora enfrentar los problemas las acusaciones que te hace tu familia tus amigos porque tú le escribes por whatsapp lo llama pero no es lo mismo que antes que había que era face to face cara a cara discutir las faltas que tú has cometido gracias hermano la voz sexy Lamberto me gusta la voz de Lamberto ahora el nombre de Lamberto usted te imagina una persona muy lambona y no tan serio como el Lamberto de verdad bueno bueno los hijos de tuta asquerosamente pegado asquerosamente pegado